En esta mañana ya son las 6 con 2, el termómetro reporta los 25 grados centígrados aquí en el centro de Monterrey. Tenemos el viento el día de hoy totalmente en calma, la humedad en el 80%, algo alta por cierto, y la presión atmosférica reportando 1,015 milívares. El día de hoy el pronóstico de lluvia por la tarde-noche es en un 30%, pero ya parece desde esta hora de la mañana en un 15, así es que bueno, tendremos condiciones de cielo medio nublado y después por la tarde se presentarán estos chubascos en diferentes puntos de aquí del área metropolitana. Vemos las temperaturas, 23 grados centígrados para San Pedro, Santa Catarina, Santiago, también reportando 24 para San Nicolás, Escobedo, García, Caderey, Tajuárez, 25 para Podaca, Guadalupe y Monterrey. Estas son las condiciones para el día de hoy y en el transcurso de esta jornada, si será una jornada calurosa en el que a las 12 del mediodía tendremos condiciones de cielo medio nublado, poco a poco la nubosidad será presente aquí en la ciudad, la temperatura será de 29, la máxima de 35. Este pronóstico de lluvia que le comento únicamente por la tarde y después el termómetro retrocederá a los 29. El panorama para los próximos cuatro días, le comentaba desde el día de ayer que se activa este pronóstico de lluvia para diferentes días en el que tendremos, por ejemplo, algo de nubosidad presente, temperaturas como mínimas de 34, día viernes pronóstico de lluvia 23 con máxima de 35. Este pronóstico es por la madrugada del jueves, aparte del viernes, día sábado, nubosidad presente y domingo regresan las precipitaciones. Ya ve que le comentaba también que, bueno, regresa un temporal lluvioso del día domingo al día martes. Muy pendientes porque tendremos algo de humedad presente aquí en el territorio nacional, hay diferentes factores de los que vamos a platicar en unos minutos más. Regreso al otro lado del estudio, chicos, con más información. Regreso al otro lado del estudio, chicos, con más información.